En una entrevista con el canal británico Channel 4, Davis, de 74 años, explicó que ha vuelto a ensayar en el estudio con su hermano Davy con A Boy, lo que ha llevado al río a decidir que van a hacer un nuevo álbum de The Kings, el problema es que los otros dos miembros, mi hermano y mi, nunca se llevaron muy bien. Pero he hecho que funcione en el estudio y eso me ha encendido, les he hecho tocar con energía, señaló el músico, autor de clásicos del rock como, You Really Got Me y A Well-Respected Man. El cantante y compositor indicó que conserva diversos temas que escribió antes de que la banda se disgregara, en 1996, y que considera que este es un «momento apropiado» para grabarlos. Afirmó además que uno de los impulsos que le ha «inspirado» para volver a reunir al grupo es la última gira de The Rolling Stones, liderados por Mick Jagger, también de 74 años. Es inspirador ver cómo lo hacen, dijo el cantante, que matizó que su regreso al estudio y los escenarios, no estará tan bien organizado, como las giras de The Rolling Stones. The Kings probablemente tocarán en un bar local, aseguró Davis, que en 1964 formó una banda que ha publicado hasta ahora 24 álbumes de estudio, Fuente, F.E.